Bienvenidos a una nueva sesión de Forbes Talks, el bienestar en el centro de la estrategia corporativa de personas. Las empresas al final, la sociedad al final, lo conforman y lo desarrollan las personas. En la medida que tengas interiorizada esta conclusión, pues las estrategias que emanan de las compañías no pueden tener más que el origen y el destino en las personas. Nosotros lo que pensamos es que si la cultura está alineada a las estrategias de la cultura de personas, alineada al foco en el cliente, los empleados conocen el propósito, saben hacia dónde tienen que ir y saben cómo comportarse y cuáles son los mindsets adecuados para cumplir esa estrategia. Y eso es lo que pensamos que de verdad acelera la ejecución. Pues resulta más retador, pero también más fácil, el que las personas entiendan que del propósito que tiene la empresa, que es cuidemos lo que te importa y la acompañamos para que cumplas tus objetivos, el que lo ampliemos al concepto de empleado es más fácil. Y además, por otro lado también, la propia propuesta de valor que hay al empleado es el que cada minuto que invierte cobra sentido. Escuchar, pero escuchar de verdad. No hacer miles de encuestas que luego no miras. Y tratar de trabajar en una cultura de escucha con los managers. Porque yo siempre digo que para mí lo ideal sería no tener herramientas de escucha. Es decir, que el día a día tuvieras una escucha y que consiguieras tanta empatía con tus empleados que te contarán aquello que necesitan. Y creo que nuestro rol, como recursos humanos que estamos todos aquí, tenemos que escuchar lo que el empleado quiere y construir en base a lo que quiere para darle lo que necesita. El fundador Izeo dice, esto es el ojana, que llamamos el ojana, que es la familia. Entonces, si yo trato a las personas que trabajan en mi organización como mi familia, me preocupo genuinamente de cómo están y de su bienestar. Independientemente de que eso, evidentemente, apoya y refuerza los resultados también de la empresa. Y luego otra frase que es, si quieres cuidar realmente a nuestros clientes, primero tienes que cuidar de ti mismo.